hola amigos soy su amigo nasi estamos en otro vídeo de pet simulator x la verdad en esta ocasión bueno otra vez se sacaron un 10 con estas pets del evento de halloween que la verdad están muy 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 poderosas y sobre todo están muy 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 padres el diseño ya nos encontramos en el mundo y la verdad esta máquina igual nos llama mucho la atención los huevos están geniales están estos muy bonitos aparte también cuentan para el registro y estos huevos son los mejores que vamos a encontrarlos el cañón se encuentra en la shop a un ladito de la máquina para hacer dorados entonces ahí se van a encontrar el cañoncito y nosotros vamos a comprar unos huevitos de este evento para que ustedes puedan llegar a tener por lo menos una legendaria rainbow se los vamos a mostrar en la máquina de fusión que ya saben cómo nos encanta esa máquina así que vamos a comprar unos cuantos huevos para ver qué nos toca y sobre todo para que podamos llevar a cabo la fusión y poder mostrarles cómo pueden conseguir ustedes su legendaria pero en rainbow vamos a comprar unos huevos y nada más esperando que también nos llegue a tocar otra mítica porque la verdad está muy muy padre están tocando ahorita que va a llegar el merchan igual ahí lo pueden conseguir miren ya nos tocó una rainbow de entrada porque tenemos la oportunidad de tenerla igual en este momento y si no nos está tirando míticas es una tristeza ayer la verdad si estuvo tirando un poquito más de mítica lo malo es que no pudimos mandar vídeo ayer porque estábamos fuera pero ya ahora sí nos estamos poniendo al corriente con ustedes sobre todo para poder mostrarles dónde pueden o cómo pueden conseguirlo por medio de la fusión cómo pueden conseguir esas de entrada les vuelvo a recordar hoy no les recuerdo que tienen fuertes váyanse directamente al cofre del cielo ahí van a poder en la parte alta igual paga muy bien tengo pez medianas me voy a los otros cofres que están en el izquierdo miren ya nos tiró una mítica estamos otra vez de suerte y este y nos vamos a la a la zona del cielo pero en los cofres medianos o en gel que también tiene cofres medianos váyanse directamente sobre los cofres más grandes que ustedes puedan romper lo más rápido posible de esa manera van a poder obtener muchísimos caramelos y van a poder obtener muy muy buenas cosas esa es la mejor recomendación que les puedo dar para que podamos llevar a cabo este experimento bueno yo creo que ya conseguimos uno de todas formas ya habíamos comprado varios huevitos así que vamos a ponerle pausa y vámonos directamente a la playa que es la parte que nos gusta y es la parte que todos estamos esperando para que yo les muestre cómo van a obtener su pet rainbow en esta ocasión es muy sencilla lo único que tendremos que hacer es entrar a la máquina de fusión y mi meta va a ser conseguir las épicas warp ayer estaba funcionando vamos a ver si continúa esto para esto lo que más arroja la máquina si se dieron cuenta fueron vampiros entonces vamos a tratar de llevarlos a la shop hacerlos dorados vamos a minas los hago rainbow para que luego yo coloco tres vampiritos los fusiono y por automático me va a tirar este épico de ese huevo de Halloween volvemos a repetir coloco tres vampiros y por automático me tira este épico en rainbow ese es el que estamos buscando y es el que nos interesa volvemos a repetirlo nos vuelve a tirar el épico y lo volvemos a repetir otra vez tres vampiritos que son lo que más nos sale y luego veo a muchos que dicen me toca puro vampiro correcto mejor así voy los hago gold luego los hago rainbow me vengo a la máquina de la playa coloco tres vampiros y de una vez los fusiono y ya tengo mis épicas necesarias ya una vez que yo tenga mis épicas necesarias vamos a a quitarnos las pets porque viene la parte que les quiero mostrar ya una vez que nos hemos este hecho lo de la fusión de los vampiros voy a colocar tres épicas nada más voy a la máquina de fusión y por automático ya tengo mi primera legendaria rainbow del último huevo vuelvo a colocar tres en esa máquina le doy fusionar y ya tengo otra legendaria rainbow del último huevo si en un momento dado tengo y necesito vuelvo a irme entonces rápidamente a minas para que yo pueda fusionar lo más rápido que yo pueda o los épicos que más pueda conseguir coloco rapidísimo estos acá que en un momento dado puedo colocar cuatro en la máquina de la playa pero yo la verdad ahorita en este momento también no lo recomiendo mucho puedo colocar cuatro dorados y posiblemente me tire el épico pero posiblemente también me falle entonces no estamos buscando ahorita fallas estamos buscando que ustedes obtengan la mejor pet del juego legendaria en este momento vuelvo a aplicar mis tres épicas y por automático vendré en este caso me tiró una goni pero también es una pet muy fuerte y es la legendaria del huevo del mundo del mundo tech así que ya lo saben a fusionar se ha dicho espero que les funcione espero que realmente tengan ustedes un muy buen farmeo diviértanse mucho soy su amigo nas estamos en cat nas denle like compartanlo y sobre todo suscríbanse para que yo les pueda seguir mostrando cómo pueden fusionar y cómo pueden hacer de manera sencilla de las pets más básicas que les salen cómo pueden obtener sus legendarias y hacer un gran equipo estamos en contacto me despido de ustedes les recuerdo denle like compartan suscríbanse y nos vemos chao un gran equipo un gran equipo y nos vemos Gracias.